Grabando 3, 2, 1 Jojo, hola, soy Beja y te apuesto lo que queráis a que le estoy copiando a Germán Bueno, la verdad no estoy haciendo este vídeo con la finalidad de copiarle mucho a Germán Solo lo hago porque un amigo me dijo que podría hacer algo parecido a lo que hace él Y además que me hace mucho más sencillo comunicarles lo que trato de decir Porque si me conocieran se darían cuenta de que yo trato a veces de decir una simple frase Y me sale cualquier cosa menos lo que intento decir Entonces estoy aquí cortando el vídeo a cada rato Pues hacía mucho más sencillo querer decir lo que les quiero decir Y bueno, me confundo y termino diciendo cualquier cosa Pero bueno, no nos desviemos tanto del tema principal Esa ciudad a la que nadie va a visitar Esa ciudad que está súper despejada de peatones, de autos, de bicicletas, de motos, de buses, de cualquier cosa No hay nada más Donde parece una ciudad fantasma más que un pueblo normal Y donde hay puros chilenos O al menos eso pasa en el invierno Pues en el verano pasa absolutamente lo contrario Yo hace unos días fui a Pucón y caminaba muy felizmente por la calle Y no sabía distinguir entre los extranjeros, los gringos, y los chilenos, de Chile Y como yo quería parecer de ellos yo tuve que ponerme esta polera que dice San Rafael Y también para el calor me puse este yo que dice Koyake Patagonia Y así pasaba piola entre los gringos Y eso que nunca he ido a esos lugares Ni siquiera sé dónde queda Koyake Soy un ignorante No, Benja, eres un ignorante Y bueno, yo iba caminando felizmente por la calle Y se nota claramente que hay muchos gringos everywhere 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 Esto Muchos rubios Unos tipos súper altos Incluyendo mujeres súper altas Y sin tacos Son millonarios con plata Bueno, y el único chileno que pude identificar es a un camarero medio flight ¿Que no es completo? ¿O que era una sopa y va? También la playa debería haber estado llena porque... No fui Por eso digo debería ¡Listo! Bueno, sigamos ¿En qué iba? Ah, es que no fui a la playa de Pucón y yendo a Pucón no fui a la playa No, en realidad no fui a la playa de Pucón solamente porque el agua dicen que no está tan limpia Que digamos porque... No está limpia Está sucia Y bueno, en estos tiempos de verano a los que le va mejor son a los comerciantes Porque se recibe mucha gente en la ciudad y todos van a comprar, 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 comprar Lo que me falta Pero cuando llegue el invierno Yo no creo que les vaya tan bien que vivamos Aunque no sé porque no vivo allá y entonces no podría opinar Y bueno, para cambiar un poco de tema para hacerlo un poco más entretenido Yo me echo la siguiente pregunta Bueno, ¿Qué pasaría si tú estás caminando en este momento por Pucón? Y de repente aparece un gringo de la nada Así como modo ninja Y él entiende muy bien el español pero no sabe pronunciarlo Por lo cual él te pregunta algo en inglés Y tú como chilero no quieres quedar obviamente mal Entonces intenta responderle la pregunta que él intenta preguntarte Hola, buen día Yo diría, por favor, ¿Dónde está la avenida Juvenito, Pérez? No, no, y no sé dónde está la pared Es que alrededor de aquí estoy perdido Y me confío ¿Puedo ayudarme, por favor? Oh, perdón No sabía que no estés de alrededor de aquí Pensaba que me pudiera ayudarme Pero hey, eso va a hacer bien Ahora tengo que ir Eh, ya, sí, queda, queda Tres cuadras para Ocho cuadras para allá No se preocupe, puede ir Según mi criterio eso podría pasar Si me llegaran a mí a preguntar algo así Bueno, esto es lo que pasaría Una pregunta ¿Dónde está el supermercado? Estoy chistoso yo Pero en definitiva, Pucón es una hermosa ciudad donde se puede ir a pasear en el verano Donde puedes ir familiarmente con la familia a ciertos lugares a mucha parte del mundo Pero también Pucón es muy buena opción Si quieres ir a anda y no sé por qué no puedo parar de hablar A veces pasa Y eso Bueno, ya le copié mucho al Germán por hoy No se les olvide comentar el video con algo positivo Y obviamente tú quieres criticar positivamente Algo Y pues el de pulgar creo que Si era aquí, pulgar a... Así Y como yo soy tan original Ahora me voy Pero no sin antes de decirles ¡Guapa!